¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo te va, Nicol? Buenas tardes, amigos en todo el país. Para ti, Gospol estamos acá al frente del Estadio Monumental, aquí en la cancha de Colo Colo, donde mañana se van a enfrentar en este clásico del Pacífico Chile y Perú. Sí, hay medios que están también haciendo coberturas en medios locales. Voy a conversar un poquitito con Rodrigo, ver a quién es, comentarista de DirecTV. ¿Cómo te va, Rodrigo? Gracias por recibirnos en tu ciudad, en tu país. ¿Qué dices de este clásico del Pacífico? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que siempre es un partido importante, siempre es un partido de dos rivales que son directos y que habitualmente están disputando siempre una cuerda de la clasificación. ¿Cómo marca esta ausencia de Arturo Vidal en la selección chilena y el arranque que han tenido? ¿Cómo perfilas esta carrera rumbo a la Copa del Mundo? Sí, perder a Arturo siempre va a ser importante para Chile, por la impronta, más allá del momento de la carrera en que esté. Pero yo creo que esta es una fecha donde vamos a ver un poco mejor que si Chile ratifica las buenas cosas que dejó frente a Colombia. Yo creo que lo peor fue el resultado, porque Chile jugó bien frente a Colombia. Mereció ganar el partido, se creó al menos cinco ocasiones clarísimas de gol, anulan un gol de manera milimétrica. Y si Chile hubiese ganado y se hubiese quedado con esos tres puntos, me parece que hoy día la sensación sería otra. Entonces vamos a ver si se ratifica eso o se queda en un marco de preocupación todo. Te hago la última, Rodrigo. ¿Cómo toman este partido? Un clásico del Pacífico, también Perú necesitaba. Sí, Perú tampoco partió bien, al igual que Chile. Siempre está un partido que, yo decía, de rivales directos además, pero que tiene esta connotación de duelo clásico del Pacífico. Habitualmente los puntos quedan acá en Chile. Yo creo que la mirada es que si Chile se enreda en este tipo de partidos ante los rivales que habitualmente gana de local, se le terminan enredando las clasificatorias hasta el final. Entonces creo que eso es súper.